Esa es la fuerza de mi guaracha, Hernán y su impacto santiagueño Para la familia Arias y Susana Corbelá De parte de Néstor, para Félix Jordón, Fátima, Andonela y toda la gente de Amaicha del Valle De parte de Rodrigo, para Maya y Nautaro, sus amores ¡Suscríbete al canal! Música Y seguimos enganchando y se vienen los chamamés ¡Zapateales, Eferino Córdoba! Música Para Sergio Romano Música Con amigos Raúl y Daniel Ruiz y toda la gente de Bechavista Música 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 Música